A la gente que es sincera Se le componen corridos Y más a la gente humilde Y a la gente de la sierra Este corrido es compuesto Al que no olvida su tierra Orgulloso de mi estado Lo dice con emoción Tierra de Benito Juárez Lo llevo en el corazón Saludos para Oaxaca Porque ahí es mi nación Región de la Sierra Sur Distrito de mi Aguatlán Donde nacen buenos gallos Y lo digo desde aquí Ha nacido un gran amigo En el manche me engolí El gusto que a mí me da Que no se olvida del rancho Cada año él nos visita Y también visita el santo Me gusta verlo en diciembre Y por eso yo le canto Y con mucho cariño saludamos Allá para Don Bernardino Jardín Maya Y para toda su familia Saludos para su familia A su esposa y a sus hijos Los saludos que le mando Se los mando con anhelo Este corrido es compuesto Por los compas de Morelos En las tierras tapatías Él se encuentra radicando Pero a su pueblo querido Siempre él lo está extrañando Cuando viene con su gente Siempre andan festejando Ya me voy a despedir Al pie de un verde encino Ya le cante su corrido A mi compa Bernardino Acá lo espero en diciembre Para tomarnos un vino A mi estado de Oaxaca Y mi bello, mi aguatlán He compuesto este corrido Esto fue como un sueño Saludos pa' Bernardino Apodado el Oaxaqueño Música Música Gracias por ver el video.